Hoy es sí, con sentimiento, corazón, dedicado a los enamorados, que hubo salsa Hoy tu imagen disipa las penas en mi alma, con el mágico hechizo de tu dulce mirar Tu presencia anhelada restaura hoy la calma, que perdí poco a poco cansado de esperar Cuando estrecho mi brazo, tu cuerpo, linda diosa, y se unen los labios con un beso febril Con el mágico embrujo de una tarde gloriosa, de las horas distantes que ahuyentan el dolor Y es verdad que te deseo, que me matara tu ausencia, de las horas distantes que estoy, muy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, pues me olvido de las penas cuando estoy lejos de ti Ay, mamá, corazón, fueron tantas cosas lindas que vivimos los dos Cuando estrecho mi brazo, tu cuerpo, linda diosa, y se unen los labios con un beso febril Con el mágico embrujo de una tarde gloriosa, de las horas distantes que ahuyentan el dolor Y es verdad que te deseo, que me matara tu ausencia, de las horas distantes que estoy, muy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, pues me olvido de la pena cuando estoy lejos de ti Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, corazón Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, yo me la paso todo el día pensando en ti mujer, y es que no puedo seguir así como es Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, ay amor, yo te quiero, yo te quiero corazón Y es por eso que necesito, de tu segura dorada presencia, ay amor, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y es por eso que necesito, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y es por eso que necesito, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero También para Andróide. También para Andróide DJ. Nota de remate. Y me tiró contra la pared y yo le dije que es puesta. Nota de remate. Hasta cuando contigo que ya no aguanto más, ay yo. Pero hasta cuando te lo digo yo. No. Loca de remate. Y eso lo sabe la vena, que esto es Cuban Salsa. Ahí la más. Loca de remate. Mano pa' arriba los locos, las locas. Loca de remate. Todo el que viene a gozar, mano pa' arriba, ¿qué? Loca de remate. Pásale, báilalo, ¿cómo? Loca de remate. Cuando caminó por la calle de mi Habana, le dijo. Loca de remate. Que tú estás loca, mami. Y eso conmigo no va. Loca de remate. Me voy. Best Music. Rogelio, Cuban Salsa. Esa muchacha me mata, pero ¿qué voy a hacer? Loca de remate. Loca de remate. La cosa que se usa para la calle de mí, loca de remate. Loca de remate. Loca de remate. Un saludo. Loca de remate.